Hola, estamos acá de regreso en Vive Tu Día y les cuento que tenemos un invitado súper especial, un invitado magnífico. Así es, es magnífico porque no solamente tiene tres veces el título mundial y ya les vamos a explicar qué título mundial, sino que también es un ser humano increíble. Tiene una historia increíble. Bueno, le damos la bienvenida entonces a Israel Vázquez, el magnífico, tres veces campeón del mundo. ¿Cómo estás Israel? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación y bueno, pues estoy aquí para responder todas y cada una de sus preguntas. Bueno, pues la verdad tenemos una lista de preguntas. Mira, queremos primero que nada, además de darte la bienvenida, queremos que nos cuentes en qué momento fue que te empezaste a interesar en el boxeo. ¿Cuándo fue que tú dijiste realmente esto es lo que quiero hacer en mi vida, verdad? Ah, bueno, empecé a la edad de 12 años, realmente nunca pensé que este iba a ser mi trabajo, mi oficio. Sin embargo, me gustaba la competencia y este era un buen parámetro para poder hacerlo. Afortunadamente fui teniendo éxito y conforme pasaron los años me fue gustando cada vez más. Ok. Iniciaste primero en México, ¿no? ¿En la ciudad de EFE? En la ciudad de México, sí, a los 17 años debuté a nivel profesional, logré el campeonato de cinturón de oro, que ahora es su veinteava edición, ya estoy viejito. Pero muy contento. Bueno, lo disimula muy bien, es lo bueno, como que eso en boxeo no sale tan mal, ayuda, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, ahora sí, cuéntanos, ¿cómo estuvo el apoyo? ¿Tuviste apoyo de tus familiares? ¿Qué tal con eso? ¿Cómo hiciste para surgir, para sobresalir? El apoyo es muy importante. Siempre, cuando una carrera, cualquiera que sea, si no tienes apoyo, es más difícil, se hace el doble de difícil. Afortunadamente yo conté con el apoyo de mis padres, mis hermanos, toda la familia y los amigos, y eso pues me motivaba cada vez más a dar lo mejor y el extra, ¿no? Todos los días en el gimnasio, en las peleas, pues los triunfos eran bien sabrosos, ¿no? Y de alguna manera era lo que me alimentaba para llegar todos los días al gimnasio con las mismas ganas de siempre. Claro, ¿no? Y ahorita que comentas que cuando peleabas en el gimnasio, los triunfos eran, ¿verdad? De veras que te animaban a seguir adelante. Y ahora, ¿qué tal cuando, por ejemplo, ganaste tu primer cinturón? ¿Qué sentiste en ese momento? Bueno... ¿Qué se siente? Es algo inexplicable, realmente, porque cuando comienzas a nivel profesional, el anhelo siempre es ser campeón del mundo. Gracias a Dios, pues tuve el apoyo, tuve las ganas, tuve la voluntad de llegar a ser campeón del mundo. Cuando lo logré fue en el 2004, gané a un gran creador. ¿Lo lograste de acá en la Ciudad de México o ya estamos acá en los Estados Unidos? No, ya viniendo a los Estados Unidos, yo llegué a la edad de 20 años, este, en 2004 fue cuando me coloné campeón del mundo frente a un venezolano. ¿Y dónde peleaste, disculpa? En Los Ángeles, en el Olympic Auditorium, un escenario bastante importante para el venezolano, y gracias a Dios tuve la fortuna de coronarme campeón del mundo, ahí abrir muchas puertas y de cierto modo darme a conocer a nivel mundial de que una persona que realmente mucha gente no daba mucho por él, pues se hizo campeón del mundo esta noche. No, y sin duda alguna se necesita mucha, mucha disciplina, como cuántas horas o cuántos meses más bien, y cuántas horas por día, la semana también tienes que prepararte, tienes que ensayar, practicar para una pelea de este nivel. Bueno, depende mucho cuando se comienza, regularmente es entre una hora y media, quizás dos en el tiempo de gimnasio, más el tiempo de correr, son dos horarios diferentes, por lo que casi siempre se recomienda que si estás trabajando o estudias, tengas un tiempo de reposo, porque el entrenamiento es muy duro, siempre y cuando lo hagas adecuadamente y de la manera correcta. Mucha gente pasa horas, 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 y realmente no hacen lo que realmente es el boxeo, el gimnasio, y bueno, pues eso es todo lo que ocupas, una hora y media, dos, de buen entrenamiento. ¿De entrenamiento? De lunes a sábado, regularmente, los domingos los tomaba libres, pero algunas veces los tomaba para correr y acondicionarnos, seguir acondicionando. Ok, entonces dices que además del entrenamiento también tienes que salir a correr o creo que también saltan mucho la cuerda los boxeadores, ¿verdad? He visto que practican mucho saltar la cuerda, me imagino que es por el cardio, ¿no? Que es un buen ejercicio. Pues es parte del proceso, realmente comienzas a estiramientos de todos los músculos que tú crees que vas a ocupar, realmente son todos. Después empiezas la sección de sombra, después pegarle al costal, a los aparatos, eso todo eso implica como 40 minutos. Después la cuerda, ese es el último elemento. Y si es algo realmente de un poco de cardio. Y hay que tener condición, porque yo he tratado y no aguanto más de un minuto y ya doy. Sí, además que tú te has mantenido muy bien en 122 libros, me comentabas que muy bien. Ese es el peso que necesitabas cuando peleabas, ¿verdad? O sea, alguna competencia sí. A mi competencia es que... Dios, lindas, ¿cómo haces eso y cómo lo mantienes? Cuéntanos a nosotras porque nos interesa, ¿verdad? ¿A dónde viene? ¿Qué estás comiendo? Porque yo necesito hacer un poquito más de ejercicio. Estoy bien, pero me falta un poquito. No, y mantenerlas, porque no es nada más llegar a ese peso, sino mantenerlos durante cierto tiempo. Y yo sé que en lo que es el pesaje son bien estrictos. Esa es exactamente la diferencia de una persona que solo practica el boxeo por mantener un hobby. Por hobby, ¿verdad? A alguien que hace un trabajo, en mi caso. Una carrera. Esa es la disciplina. La dieta regularmente bajas entre 10 a 20 libras de dos meses de entrenamiento para llegar al límite de peso, donde no te puedes pasar. Quizás das menos, pero no te puedes pasar del límite. Claro. Y bueno, de ahí pues adelante te puedes subir quizás 6, 7 libras a la hora de la pelea porque ocupas hidratar tu cuerpo y nutrirlo. Pero no me costaba trabajo. Como repito, me gustaba ser disciplinado y ser una persona que se dedicaba a 100% porque arriba del ring, arriba es mucho. Cuéntame ahorita de las categorías rapidito, porque eso siempre me ha interesado. ¿En qué categoría tú peleabas? Yo peleaba en las 122 libras que era el peso super gallo. Después de ahí seguía el peso pluma que eran 126, super pluma y así sucesivamente. Cada una de ellas se lleva por 4 libras de diferencia hasta llegar a 140. Hay muchas. ¿Cuántas categorías hay más o menos? Son bastantes. No, calculo, quizás unas 20 categorías. Oh, wow. Mira, qué interesante. Este, cada una tiene un límite de peso. Este, no te puedes pasar lógicamente, pero sí puedes dar menos. Ok. En el caso contrario que si te pasas, mejor saltar a la siguiente división. Bueno, ahora dices que también ya no estás ahorita boxeando, ¿verdad? Ya prácticamente, bueno, ¿hace cuánto fue tu última pelea y cuándo tomaste la decisión ya? En el mayo del 2010 que decidí colgar los guantes en una pelea que tuve también en Los Ángeles frente al hermano menor de Juan Manuel Márquez que próximamente va a pelear. Y decidí, fue un golpe duro, algo que me había dado muchos logros, muchas victorias y todo eso. Y de lo que tenías toda la pasión para hacerlo, toda la educación, desde que los 12 años que nos vienes contando, o sea, pero ¿qué te motivó? ¿Por qué llegaste a ese punto de decir, hasta aquí llego yo? Más que nada creo que es el orgullo. El orgullo fue el que lo mantuvo durante todo ese tiempo peleando. El orgullo fue el que me llevó al retiro. Cuando yo ya estaba llegando a edad, los golpes continuamente se me reflejaban más en la cara. Ya decía mi cuerpo, ¿sabes qué? Un día más que te levantas a las 5 de la mañana a correr, dame chance otros 5 minutos. Y todo eso cuando llega, creo que es tiempo de retiro. Yo creo que ya no puedes exigir más el cuerpo del que ya no te puede dar. Háblame de estos cinturones, que la verdad la primera vez que miro uno puedo... ¡Wow! ¡Está pesado! ¡Esto pesa! ¿Tienes las fotos? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, quiero hablar de esto. A ver, ¿qué significan las fotos? ¿Quiénes son? Sí, ¿quiénes están acá? Bueno, de principio, Consejo Mundial de Boxeo, los hostiles en inglés, el WBC, viene siendo uno de los organismos más importantes a nivel mundial, debido a que tiene más de 100 países afiliados. Entonces, llegar a ser campeón del mundo es un peleador de cada división, lógicamente, ser el mejor y el que gana la oportunidad de pelear con el campeón. Entonces, es lo que hace tan importante este cinturón. Este cinturón, claro. ¿Y las fotos? Bueno, aquí estoy yo en las esquinas, que refleja que soy el campeón. Soy el campeón. Y como un tributo al boxeo, un tributo a estos personajes que dieron muchos logros a lo largo de la historia, está Mohamed Ali del lado izquierdo, del lado derecho de sus pantallas. Y yo, Luis, para el Consejo Mundial de Boxeo, son de las celebridades dentro de los boxeos. De los grandes. Ok. ¿Y siempre se mantienen las fotos de ellos dos ahí o las van cambiando, las van rotando? Pues, creo que sí. No sé exactamente si los han mantenido. Quizás después entre Julio César Chávez, Oscar de la Oya, Manny Pacquiao. Pero por lo pronto se están manteniendo yo, Luis y Mohamed Ali. Sí, eso está. Cuéntanos, ¿cuál ha sido como el reto más grande que tú has tenido que afrontar en todos esos años? Yo mismo. Tú mismo. Yo mismo. Siempre, siempre, creo que yo siempre, o no soy, yo me pongo los retos. Yo digo, ¿sabes qué? Tienes que hacerlo, tienes que levantarte, tienes que luchar y todos los días. Entonces, ese me ha motivado mucho porque a veces la gente, los rivales que yo enfrenté a lo largo de mi carrera eran solo un obstáculo que yo tenía que superar. Entonces, bueno, eso es lo que me motivaba a mí seguir adelante. Estaban comentando acerca de una experiencia que tuviste hace poco en la que te invitaron a un evento y tú prácticamente fuiste, te presentaste. ¿Puedes contarme un poquito de eso? Ah, claro que sí. Bueno, en realidad fue una fundación, la fundación se llama Junior Foundation Charities, que cumple los sueños de niños con cáncer en terminal, en etapa terminal. Y donde tuve la oportunidad de conocer a un niño, ¿no? Que hace tres semanas que tuve la oportunidad de conocerlo, pero el día de ayer lo sepultaron. Desafortunadamente no logró vencer el cáncer. Sin embargo, pues él nos enseñó mucho. Estoy tratando de hacer lo más posible para que conozcan la fundación, para que sigan haciendo donaciones y pues en cierto modo también ayudar a la familia, ¿no? De un golpe tan duro, a lo mejor no emocionalmente, pero monetariamente, a contar fondos para poder seguir ayudándoles. Y no solamente con él, esa tarea ya me la estoy dando, junto con mi equipo de trabajo, en seguir ayudando a los niños que yo conozca, que tengan la oportunidad de poder ayudar y de cumplirle los sueños. Bueno, entonces definitivamente terminaste de boxear, pero tu labor no ha acabado, vas a seguir trabajando en fundaciones. Yo sé que también tienes un gimnasio, quiero que me cuentes rapidito porque se nos acaba el tiempo. ¿En dónde está tu gimnasio? Quizás nos puedes dar tu número de teléfono también. Claro que sí. Bueno, está ubicado en la ciudad de Southgate, en el 9201 California Avenue, Southgate, California, 9280. No te quiero dejar ir porque tengo una curiosidad, ¿qué pasó en la historia? ¿No nos puedes contar rápidamente qué pasó con la historia del niño? Oh, claro, bueno, la fundación me contactó a mí, el niño quería conocer un boxeador. Me llamaron, inmediatamente accedí a conocerlo, llevé mis cinturones. De estar en la cama, él se levantó. No fue un milagro, pero fue una motivación extra la que yo le di. Después de ahí seguí teniendo contacto con la familia, de ver cómo me comprometí realmente con él, hasta que pues ya lo que platiqué llegó a su fin. Pero de alguna manera me dejó una enseñanza bien fuerte, bien bonita. Una motivación más para seguir. La motivación y sobre todo pues que, como les digo, ayudar a la gente que están pasando por esa situación. ¿Qué consejo le darías a esos jóvenes que te están viendo, que tienen esa ilusión de llegar a ser un campeón del mundo en el boxeo, pero no están seguros, algunos tienen apoyo, otros no? ¿Qué consejo les darías tú? Bueno, pues sin duda alguna creo que el único consejo que hay es de que se levanten todos los días a correr, que hagan su entrenamiento, que no olviden de todas las distracciones que tengan y que siempre luchen por lo que quieren. Siempre vayan continuamente hacia donde van. Porque tú lo lograste, ¿verdad? Tú lo lograste, tuviste esa motivación, esas ganas. Entonces definitivamente, aunque en vez de las cosas parezcan como imposibles, si tú tienes la motivación y las ganas, la disciplina, lo vas a lograr. Así que ya escucharon todos esos jóvenes allá en casita. No se den por vencidos, échenle ganas porque sí se puede, acá está un ejemplo. Y de veras fue un placer haberte tenido acá, Israel. Sigue con tus proyectos. Qué bueno, nos da mucho gusto de que estés ayudando en estas fundaciones. Un honor, definitivamente. Ha sido un honor tener confianza para todos nosotros, nuestra comunidad. Nosotros nos tenemos que ir, pero no se olviden que este es tu canal, Poder Latino 22.4. Regresamos acá en Vive tu Día. Tenemos a nuestra latina J-Lo, que ella nos sorprendió que es un súper vestido en azul con negro encajes. Así es que ella siempre tiene esa idea de lucir diferente.